Bueno mis queridos amigos, estamos aquí en Pozolería Tepeyac, donde los estamos esperando para que se vengan a saborear un pozole verde, blanco y rojo de camarón y pancita. Meche, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está mi Meche? Bien, gracias a Dios, bien. Oye Meche, pues estamos en el mes de septiembre, hoy es 15 de septiembre, hoy hay que dar el grito y hoy hay que comer pozole. Y festejarlo en Pozolería Tepeyac. Sí. Meche, cuéntanos de la tradición, ¿cuántos años? ¿Cómo empezaste esta aventura, Meche? Llevamos 7 años, vamos a hacer 7 años trabajando, pero solo nada más los jueves. Sí. ¿Cómo te animaste Meche a hacer una pozole día? Pues vimos el lugar que estaba bien. Propiciado. Y checamos para ver si funcionaba. Y gracias a Dios ha funcionado. Meche, cuéntame de que no es lo de menos empezar, sino mantenerse, ¿no? Eso, más que nada, mantener este, pues cada 8 días mejorar, más que nada mejorar el sazón. Claro. ¿Y qué pasó cuando hicieron la, cuando vieron la primera vez? ¿Sí hubo ventas? Sí. Mis primeros clientes fueron unos doctores del hospital, que nunca voy a olvidar. Oye Meche, este, y dijiste, bueno, empezaste con los 4 pozoles, verde, blanco, rojo de camarón y metí el puro blanco, y ya los 8 días empezamos a lo que es el verde, y poco a poco el rojo, y luego luego el de camarón, y gracias a Dios sí, sí funciona. ¿Cuál se venden más? El blanco y el de camarón también lo piden mucho. Sí. Oye Meche, sabemos, por ejemplo, mira, ahí estaba doña Paty con su muchacho, cada 8 días los vemos aquí. Sí, son clientes de cada 8 días. ¿Tienes clientes de Morelos? Sí. Sí, hemos visto gente de Morelos. De Morelos, sí. Desde un día antes empiezan a ser pedidos. Meche, ¿cuál es el secreto para hacer que la gente esté cada 8 días? Es que no se diga. Sí. Tomás, no les preguntando eso. Yo pienso que la única diferencia es este, que el pozole se pose en leña, ¿verdad? Sí. Mira, pero. Es un secreto. Sí, Meche, sí, estoy de acuerdo que la leña, pero es algo más, Meche. Sí. Es la magia del lugar, es la magia de la atención, porque tienes un gran equipo y apenas llega la gente y no esperan ni dos minutos cuando ya le caen. Las señoras son muy atentas con el cliente. Sí. Sí. ¿La atención crees que cuenta mucho? Sí, también eso cuenta mucho. Sí, ¿verdad? Yo pienso que si vas a un negocio y no te atienden bien, yo diría que sí. Llegas y pasan 2, 3, 4 minutos y ni te acercan para decirle buenas tardes, buenos días, en qué le podemos servir. Y aquí tengo clientes de cada 8 días. Sí. Sí. Meche, ¿qué le dirías a la gente de Huitzuco? Pues que vengan a disfrutar hoy 15 aquí en Pozolete Bellar. Sí. Hay de los 3, 4 pozolitos. Meche, aparte de los pozolitos, ¿qué más nos ofreces? Las botanas, las botanas, los tacos preparados. Si te pido una botana de pata de puerco. Sí, sí, a las preparamos. ¿Mezcalito? También. ¿Cervecita? Sí. ¿Un refresquito? Una copa. ¡Oye, Meche, todos tienes tú! Qué bueno, Meche, pues, Meche, te felicitamos. Ojalá y que... Gracias. ¿Cuándo cumple los 7 años? ¿En qué mes? En abril. En abril, perfecto. Quizás estemos aquí en abril contigo. Primero de aniversario. ¿Es el aniversario o no? Vamos a hacer este año. Sí. Primero de aniversario. Claro, que sí, vamos a promocionar con tiempo. Claro. Sí. El aniversario de Pozolete Bellar. Meche, ¿y sabes una cosa? Cuéntame de este lugar. Te voy a decir cómo lo describo. ¿Un lugar rústico? Sí. ¿Un lugar muy fresco? Fresco. ¿Un lugar muy verde? Con mucha plata. Claro, sí. Sobre todo, familiar. Familiar. Familiar es lo bueno familiar. Y este, pues, Meche, pues, este, ojalá y que tu clientela venga, mira. Y, Meche, el mezcalito como que es el maridaje con el pozole, ¿sí? Unos dicen, Meche, que es para, ¿qué? Para agarrar hambre. Para agarrar hambre. Ajá. Otros dicen que es para que no te haga mal, que no te haga daño. Pero, pues, el que le gusta, pues. Sí, ¿verdad? El que es Cusco para el mezcal. Es Cusco. Es Cusco. Sí. Mechita, este, pues, te felicitamos de verdad y queremos que Pozolería del Tepeyac cumpla muchos años, no siete, sino noventa y siete años. Y quizás, a lo mejor, si tú, yo, ya no estemos, pero que Pozolería del Tepeyac siga. ¿Te gustaría eso? Sí, la verdad, sí. Que sus nietos sigan esa tradición, ¿no? Sí. Que vendan el pozole. Te imaginas. Primero Dios así va a ser. Sí. Te imaginas, Tomás, que dijeran, no, pues, mi abuelita Meche hacía pozole, ¿no? Sí. Y es que esto de los negocios también, pues, cuando trasciende más allá de los años del tiempo, se convierte en algo formidable, ¿no? Así es que les tiene que dejar la receta, doña Meche, a sus nietos, nietas. Sí. El secreto. Meche, estamos en un barrio, aparte, muy bonito y muy tradicional, que es el Tepeyac. Sí. Cerquita de la Guasarca. De corraletoros. Qué bueno, Meche. Pues, este, nosotros nos vamos contentos, satisfechos. Mira, Tomás, comí un pozole verde y unas tostaditas, taquitos, a lo mejor hasta taquitos preparados si no quieren pozole. Pero me dice ahorita doña Patti, yo vengo por el pozole rojo de camarón. Ella viene por el pozole de camarón cada ocho días. ¿Eres una mujer creativa? Sí. Sí, porque a nadie se le ha ocurrido en Huitzuco hacer pozole de camarón. Sí. ¿Creo que es la única pozolería de Tepeyac que tiene pozole de camarón? Pues sí, don Alonso, es la única pozolería que metes a pozole de camarón. Me imagino alguna noche que te fuiste a la cama a dormir y dijiste, para el próximo jueves voy a hacer esto, ¿sí? Pozole de camarón. Sí. Y es que así nacen las ideas, ¿no? Sí. Hay que combinar los sabores. ¿Y de pollo nunca he intentado meter? Sí, 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 de pollo. Oye, Tomás, la señora licueta Medino sirvió ya los mezcales, mira, ya, ya, ya los había vaciado. Oye, pues están muy psicodélicos, muy bonitos estos, estos caballitos, ¿no? Meche, pues, ¿qué te parece si ahora tú eres mi camarógrafa y yo voy a tomar mi mezcalito? Órale, tenemos ahí a Doña Meche también, a Topo de camarógrafa también. Bueno, pues, amigos, ahí está, ahora tenemos nueva camarógrafa, Doña Meche. Mechita. Hola. Este, siempre, todos los jueves hay mezcal. Sí. Sí, ¿verdad? Todos los jueves. Todos los jueves hay mezcal. Y, pues, mira, es un mezcal, no sé, como de unos 45 grados, muy bajito. Más o menos. Este, es para que, yo ya comí unas tostaditas, Tomás, ya comé su, este, su pozole. Es para que no me haga daño. El primero era para que no, para que me sacara hambre. Sí. Salud, Meche. Salud. Dile algo a la gente de Huizuco, ¿eh? Pues, que los esperamos. Hoy es 15, Meche. Para festejar aquí en Pozolía de Tepeyá, desde esos momentos, y hasta que terminemos. Meche, te agradezco muchísimo tu generosidad. Eres una persona muy amable. Gracias. Y es uno de los requisitos también que debe tener todo negocio. Que las que te atienden sean muy amables. A veces, yo no sé si le has dicho a tu, a tu personal, que tienen que trabajar bajo presión también. Porque cuando se llena, cuando viene mucha gente, pues te piden y, y debes estar bien concentrada. No se deben de enojar, ¿verdad? De que haya mucha gente. Claro. Al contrario, siempre sonriente. Sí. Pero a veces sí nos da nervios. ¿Cómo quisieras que te recordara la gente más adelante? Pues, con mi buen sapsón. Que posolía de Tepeyá. Sí. Primero Dios, así va a ser. ¿Te gustaría trascender en el tiempo? Sí. Sí, ¿verdad? Pues, ya, a quién no, ¿verdad? Pues, sí, claro. Bueno, ¿qué te parece si nosotros vamos a venir de aquí ocho días? Solo te ves. Invitamos a la gente, a todos que nos están viendo, para que todos los jueves, a lo mejor no tenemos transmisión, a lo mejor no tenemos video, pero que sepan ustedes que en Postolería Tepeyá los va a estar esperando Meche y su gran equipo de trabajo. Así es, Don Malo. Tomás, cuéntanos, ¿cómo son las muchachas? Ah, no, pues, la verdad, pues, son, inmediatamente cuando llegamos, luego, luego se nota la movilidad. La movilidad. Y sobre todo la tensión que nos dan. La tensión. Y eso es muy bueno, eso es lo que indifica esta posolía de Tepeyá. Y además también, pues, la señora Meche, también muy amable, que viene hacia nosotros. Por otros lugares, a veces el dueño anda por allá y ni siquiera sabe ni quién se viene. Meche, ¿qué le has dicho a tu personal? Cuando llega una gente, más tardar, en tantos minutos deben de tener ya algo para hacer. Sí, principalmente el mezcal. El mezcal. Llegando y caigan a la comida mezcal. Sí. Piden su orden de pozole y en como, ¿en cuántos minutos? Unos 10 minutos. ¿Cuánto más? A más tardar, sí. Sí, ya deben estar saboreando su pozole. Qué bueno, Mechita. Pues eso es garantía de éxito. Y te deseamos... Gracias. ... todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Amigos, y vénganse a Pozolea Tepeyac, porque aparte de sabor, de tradición, de creatividad, pues, Tomás, Pozolea Tepeyac, yo creo que en Huitzuco es la mejor. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Habrá muchas. Gracias. Habrá muchas pozoleías. Muchas. Pero como Pozolea Tepeyac, Meche. Es única. Es única. Claro que sí. Eso sí. Gracias, Mechita. Gracias, Meche. Pues, Meche, te agradecemos mucho este momento. Y mira, hoy hasta de camarógrafo, no sé, triste. Sí, exacto. Mechita. Te va a dar trabajo, Dolores. También es de todo. Mechita, pues, este, todos los jueves. ¿Desde qué horas? Dinos. 10 de la mañana a más tardar a 5 de la tarde, porque gracias a Dios terminamos temprano. Si yo vengo 10 y media de la mañana, ya me pueden dar un mezcalito. Sí. Ya me pueden dar, ok. Y fíjate lo que quieras. Sí. Meche, te agradecemos mucho. Gracias. Y que viva México. A ver, Dipe. Que viva México. Y que viva la posibilidad de Dipe. Eso. Los números para el servicio. 33 4 30 67. Ah, eso. Porque fíjate qué bueno, Tomás, que te acuerdas. Hay servicio a domicilio. Sí. 33 4 30 67. Ajá. 7 27 33 4 30 67. 4 30 67. Llámele. Llámele de una vez desde este momento, porque este, por favor, se va a acabar. Gracias, Meche. Gracias, Meche. Social leaf. No jokes. No jokes. Oh, no jokes. No jokes. No jokes. Lo' 카 тер CBS 4 30 paar. Typh MM Mc. No jokes.